Hola amigos de fama, yo soy Humberto Ramírez, propietario de Hotel Montpalas. Estamos en la reapertura hoy primero de septiembre del 2020. Vamos a iniciar labores a partir de las 5 de la tarde. Esperamos a nuestra distinguida clientela que ya podemos iniciar labores. Muchísimas gracias, los esperamos. Humberto, que es empresario de esta zona y quien ha hecho sus protocolos de bioseguridad, ha hecho su formulario y ha presentado sus procesos y fue aprobado recientemente por parte del equipo de reactivación para que nuevamente pueda abrir sus puertas. Humberto, le hacemos entrega de este símbolo que va a permitir nuevamente la reapertura de este sector en Bogotá. Humberto, algunas palabras. Sí, me van, gracias. Buenas tardes. Hoy, primero de septiembre del 2020, damos reapertura a nuestro negocio que lleva 5 meses cerrado. Es el día más grande de nuestra vida, encontrarnos hoy con nuestros empleados, que para todos es una familia de Monjalas. Y en este momento se nos llena el corazón de alegría de saber que volvemos a reiniciar nuestras labores. Muchísimas gracias, señores. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bonjalas! ¡Gracias! ¡The best are! ¡Ooooh! ¡Ti-ti-ti-ti! ¡Pere, pere, pere, pere! ¡Eso! ¡Ágale, hágale! ¡Eso! ¡Pere, pere, por el otro lado! ¡Por el otro lado! ¡Eso! ¡Pere, venga, venga! ¡Bien! Gracias por ver el video. Gracias.